Música No, por uno. No, por dos. A uno. No hay nada de ti. A uno. ¿No? A uno. No hay nada de ti. A una. Si, 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 si. ¿No hay nada de ti? Si, 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 si. ¿No hay nada de ti? Si, si. ¿No hay nada de ti? Por eso que la mayoría no se pone si. Si, no hay nada de ti. Yo voy a ir pedaleando a un despedalito. Me dio una pareja. Me dio una pareja. Me dio una pareja. ¿Qué es eso? Yo voy 11 Ahora voy 30 Yo voy 32 No peguen tanto aquí a la pizarrita Porque después creen que lo están contando Yo voy 11 La Marti que está separada de la pizarrita 11